A partir de la puesta en funcionamiento de esto que ya se venía dando, pero ahora se le hace más visible, el ciudadano por ejemplo puede entrar a www.reconquista.gov.ar y encontrarse por ejemplo con un link de pago mis cuentas y pagar algunos tributos ya municipales digitalmente. ¿Qué otros servicios puede encontrar allí? Bueno, nosotros hemos puesto ya en funciones todo lo que tenga que ver con la emisión de las declaraciones juradas mensuales de derecho de registro e inspección. Quien haga todas sus declaraciones juradas mensuales a través de este servicio podrá hacer la declaración jurada anual en forma automática también, o sea las mismas quedan registradas y simplemente con el ícono de emitir la declaración jurada cumplirá con la declaración jurada anual. Se puede, para todo lo que es tasa, se puede emitir la tasa general de inmuebles, la tasa mensual, alguna liquidación supletoria, etc. pueden seguir sus estados de cuentas, o sea sus cuentas corrientes digamos con el municipio de cualquiera sea de los tributos municipales, o sea, bueno, buceando un poco van a ver es muy amigable el link, la página digamos, con lo cual son varios los servicios que hemos incorporado. Pablo, ¿se hizo efectivo el pago de haberes ya correspondiendo al mes de abril en tiempo y forma como se viene realizando ya en los últimos años? Sí, tal cual, el día, estamos perdidos con las fechas y los feriados, pero el día anterior a los feriados el 26 creo que fue, ¿sí? 26 más o menos, que fue el viernes, hicimos efectivo digamos la segunda quincena correspondiente a todo lo que eran contratos y planes de empleo local, que es la gente que tienen un nivel de ingreso bastante menor, entonces nos pareció oportuno poder hacerlo efectivo antes del fin de semana largo, largo, larguísimo que hemos tenido, y así también hemos hecho un adelanto de sueldos al personal de planta y gabinete de manera de que todo el personal municipal pueda hacer frente a ese fin de semana largo con dinero en sus bolsillos, así que bueno, pese a los feriados y a la baja recaudación que significa el hecho de tantos días sin abrir el municipio y demás, hemos podido cumplir nuevamente en tiempo y forma con los sueldos de los empleados municipales, los cuales, bueno, esperemos poder seguir por esta senda. ¡Gracias!